Hola, ¿cómo estás? Soy Entrico y para mí es un gran honor tenerte de nuevo en mi canal. Bien, hoy quiero empezar con Caifanes, también he recibido mucha buena onda con el video, que también esperaba, no sé, sinceramente, si les soy sincero, esperaba ni dos me gusta, quizás un me gusta de alguien que estaba y me diga, mirá, escuchá este tema y ya está. Y bueno, apareció otros mensajes lindos también para ayudarme, darme otro empujoncito. Así que nuevamente, gracias, gracias por el apoyo, me siento muy bien. También ha pasado lo mismo con los prisioneros, muchos amigos chilenos, hermanos, todo, todo. Me encanta cuando se genera esta buena onda. Sinceramente estoy, como dije en otro video, los valores de casa, lo primero que he aprendido es ser agradecido. Así que muchas gracias, sinceramente, muchas gracias. Pero esta vez me dijeron, no te voy a recomendar un tema. Llego, ¿cómo que no? Me dice, no, vos buscá Caifanes y escuchá nada más. Y dije, bueno, de información a información llegué a conocer que Caifanes tuvo un MTV Unplugged. Y dije, bueno, ya me dicen unplugged y yo ya estoy, estoy preparado. Así que bueno, voy a poner nada más en el buscador. Caifanes Unplugged. Bien, ahí hay un concierto completo. Bueno. Voy a escuchar Caifanes Miedo. No sé qué es. El cantante... El cantante es espectacular. Tiene una voz que me encanta. Recuerdo que es así como ronca, como... Así como que le sale del alma. Le sale desguerrándose. Le sale como... Como le sale ese rock de adentro que me gusta a mí. Me encanta. Así que sin más preámbulos, sin más rodeos. Veamos qué es Miedo. Epa, lo freno ahí. Pantalla máxima. Auriculares. Auriculares sobre todo para escuchar mejor la música. Lo insisto siempre y lo comprobé. Lo comprobé con Caifanes afuera. Lo comprobé con los prisioneros. Y lo voy a recomprobar de nuevo con Caifanes. Miedo. A ver qué es Miedo. Dale play nomás, maestro. Ya empieza la guitarra. Miedo que debe tener el cielo. Será invadido por amantes delirantes por un beso. Por profetas y de mentes exiliados. Miedo es lo que debe tener la bruta. Qué lindo. Será enfrentada por los presos y los brujos solidarios. Por las ánimas de niños enjuiciados. Antes que muera, déjame amarte en vida. Hasta que el cielo se caiga por nosotros. Antes que muera, déjame amarte en vida. Hasta que el sol se escape con la luna. Hasta que el sol se escape con la illima. a demonios hechos carne por un sueño a los cuerpos hechos polvos sin justicia antes que muera déjame amarte en vida hasta que el sol se escape con el vino hasta que el sol se escape con la luna hasta que el sol a la luna guau ¿Cómo son...? No, no, ¿cómo que ya terminó? ¿Cómo que ya terminó? No... ¿Qué acabo de escuchar? Antes de... Perdón Antes de buscar la letra Lo primero que sentí es Misticidad, ¿no? Como muy... Como algo más paranormal Más... Siendo una canción No... A ver... Una letra no tan habitual de las... De siempre que uno hace, no sé La rock y todo Pero acá, por Dios, acá siento que hay algo más Místico, más especial Más... ¿Cómo se le dice? Más chamán, ¿será? Chamán Quiero ver la letra A ver si comprendo un poco más Pero... Como que 3 minutos 35 Es que me encantó esta canción Miedo Caifanes Miedo Es lo que debe tener el cielo Será invadido Será invadido por amantes delirantes Por un beso Por profetas Y dementes exiliados Ya empieza así como... Ya si no me alcanza que la guitarra me deje loco Y ese violín Me viene la letra Increíble Miedo Miedo Es lo que debe tener la vida Será enfrentada Por los presos Y los brujos solitarios Cuando escuché brujo dije Acá hay algo raro Acá hay algo raro Dije Por las ánimas De niños Enjuiciados Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el cielo Se caiga por nosotros Uy Es como que Fua Es como dije Siento como misticidad Como Algo más Quizás como un juicio final Será O estoy exagerando Es lo que Sinceramente estoy Viendo Por eso te voy a decir Que me dejes en los comentarios De que trata esta canción Que te parece Hay algún mensaje Yo estoy viendo Misticidad Fantasía Quizás No lo sé Sigamos Antes que muera Déjame amarte en la vida Perdón Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el sol Se escape con la luna Qué lindo Me gustó esa frase Hasta que el sol Se escape con la luna Muerte Esa parte también me dejó Impactado Abrazarás A demonios Hechos carne Por un sueño A los cuerpos Hechos Polvos Sin justicia Siento que es una frase Una estrofa Muy fuerte Déjame ver No logro captarlo Tampoco Se me viene también Lo paranormal Lo fantástico Lo fantástico Hablando en sentido Literario Muerte Muerte Abrazarás Abrazarás a demonios Hechos carne Por un sueño Qué es el sueño Qué es la carne Por qué demonio Será una especie De transmutación Del demonio Hecho No Sinceramente No lo sé Me dejó A los cuerpos Hechos polvos Sin justicia Siento que A los cuerpos Hechos polvos Sin justicia Siento que habla De la gente Asesinada Injustamente Y que El malhechor Sigue ahí libre No sé si será eso Sinceramente Lo que estoy viendo Antes que muera Déjame amarte En vida Hasta que el sol Se escape Con la luna Hasta que el sol Se escape Con la luna Me dejó pensando Es como Por así decirlo En breve resumen Siento que habla más De la muerte De la injusticia Y mezclando quizás Un poco más De lo fantasioso De lo místico Siento mística Siento Ya que se menciona A demonios Y se menciona A brujas Brujos Perdón Que se menciona A los presos A niños enjuiciados Como que Un combo de todo Como que Me es difícil Sacarla Es como Toda canción Necesito volver A escucharla Adentrarme un poco más Pero Que lindo Como suena Esta banda La re Puta madre El cantante Tiene una voz Encima El guitarrista Se luce Pregunto de ignorante El guitarrista Es Alejandro Markovich Puede ser O es otro Me gustaría saber No quiero googlear Nada Quiero Hacer esto Conocer Y que se vea Lo desconocido Para mí Tener una reacción También preguntar Si cuando uno Escucha por primera Vez Esto es Esta especie De reacción De motivación De sonrisa robada Que siente uno Que sentiste vos Cuando escuchaste Esta canción Por primera vez Quiero saber todo En fin Me gustó mucho Me gustó mucho Y me duele Que haya durado Tan poco Me parece muy buena Y bueno Esta también La voy a volver A escuchar Porque Que increíble Bande Que cuantas canciones Me he perdido Y me estoy perdiendo Seguro Pero bueno Acá estoy para Conocerlas Volver a escuchar Volver a conocer Quizás algunas Ya habré escuchado Quizás no Pero por lo general De toda Latinoamérica No he escuchado Nada de nada Y me pone muy Muy contento De Conocer estas canciones Estas bandas También voy Siendo consciente De Cuán legendarias Son las bandas Tanto como Caifanes Como Prisioneros Seguro que hay otras más Que tengo que escuchar Que bueno Acá estoy para Escuchar Cualquier banda Cualquier banda Sin importar De donde sea Acá estoy para Tener una reacción Un mini análisis No sé si le puedo llamar Análisis a esto Solamente es una Es lo que siento Al escuchar Pero bueno Acá estoy Me gustó esta canción Quiero seguir escuchando Si me sugerís alguna Será bienvenida Si no haré como ahora Que me dijeron No 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 te voy a recomendar nada Simplemente pone Caifanes Y escuchá porque tenés Canciones para rato Y estoy seguro que es así Así que nada Si te gustó el video Dejale un like Suscríbete Y Deja tu comentario abajo Lo que quieras Crítica constructiva Un saludo Sugerencias Todo es bienvenido Así que gracias por pasarte Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos Chau chau